Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Yildirim Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like y a de allá si creen que el Canelo Álvarez vencerá fácilmente y noqueará a Yildirim Muchachos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo y por dónde ver esta pelea totalmente en vivo Así que amigos ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete Y también por qué no, y también por qué no Comenta desde qué parte, desde qué ciudad o país apoyas al Canelo Álvarez Les estaré dando like a todos sus comentarios y si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video Y bueno muchachos, vaya pelea tendremos el día de hoy Cuando el Canelo Álvarez regrese al ring, regrese al ring a defender sus títulos de la AMB y de la CMB Y amigos antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos boxeadores previa a esta gran pelea Así que amigo no te despegues y quédate hasta el final de este video Así es cracks, la fecha de esta gran pelea será el próximo sábado 27 de febrero En el Heart Rock Stadium de Miami Aquí será donde el Canelo Álvarez haga su primera aparición de este 2021 Exponiendo sus títulos de campeón mundial de peso super mediano de la AMB Y el CMB ante Afni Yildirim Y bueno cracks, por un lado tenemos al Canelo Álvarez El boxeador jalisciense está listo para hacer su primera pelea de un 2021 En el que espera tener mucha acción La cita como ya se las mencioné será el próximo 27 de febrero En el Heart Rock Stadium de Miami Su rival sería el turco Afmi Yildirim Quien hizo valer su derecho de retador obligatorio Que tiene que ver el campeón indiscutible de las 168 libras Para lo que deberá de enfrentar y vencer a Bill Jones Dueño del cinturón de la OMB Y también tendrá que vencer a Caleb Plant Monarca de la FIB Por lo que sin duda veremos a un Canelo muy competitivo este año Y bueno, mis mejores vibras para él Y esperemos que gane todas sus peleas Por otra parte amigos tenemos a Afni Yildirim Es el retador mandatorio del CMB Y empezó super mediano La última vez que el turco peleó fue en el 2019 Ante Anthony Dirrell Ante Anthony Dirrell Esta pelea se llevó a cabo el pasado 23 de febrero del 2019 Por lo que el turco llega ante el Canelo Álvarez Sin mucha actividad boxística Esto amigos lo podría aprovechar el Canelo Para ganar fácilmente esta pelea Y hacerse del campeonato Y bueno cracks, dicho todo esto La pelea entre el Canelo Álvarez y Yildirim Podrá seguirlo por la señal en vivo de Esta pelea se verá en México En el canal de Azteca 7 También se verá en Canal 5 En el resto de América Latina Excepto Brasil Se verá por el canal de ESPN Knockout Mientras que en Estados Unidos y el resto del mundo Se verá por la señal de streaming de Dazen TV Amigos, recuerden que la pelea estelar Por lo regular empieza a las 11pm Hora del tiempo del centro de México Recuerden, esta pelea se llevará a cabo El próximo sábado 27 de febrero Para que lo anoten en sus agendas Y no se lo pierdan Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!